Luego de que en una grabación, el alcalde de Coyoacán, en la Ciudad de México, Manuel Negrete, dijera que había que entregar un diezmo de los trabajadores de dicha alcaldía al partido de la Revolución Democrática, PRD, dicha fuerza política lo denunció ante la Procuraduría General de Justicia, EGJ. El presidente del PRD en la capital del país, Raúl Flores, presentó una denuncia de hechos ante la dependencia judicial por la posible comisión de delitos en contra de su partido. El PRD indicó que el también exfutbolista deberá, como quien dice, presentar los pelos de la burra para sostener lo dicho. Deberá declarar cuál ha sido la extorsión que el partido que representó cometió, así como mostrar datos de pruebas y prueba que avalen dicha de aclaración. De no ser así, dijo que Negrete estaría cometiendo un delito, de lo contrario, incurre en un delito penal por llevar a cabo ese tipo de declaraciones sin fundamento ni mucho menos pruebas que avalen su dicho. Mientras tanto el PRD, uno de los partidos que lo llevó al triunfo, denunció a Manuel Negrete en la arroba pgjdf barra baja cdmxpic.twitter.com barra xrbmtmkzfs, ruido en la red, arroba ruido en la red, februari 14, 2019 por su parte. Durante la comparecencia con diputados en el Congreso de la Unión, el alcalde señaló que no tiene la certeza de si los recursos llegan al partido o de que se cobre un diezmo a sus trabajadores. Al respecto, la jefa del gobierno capitalino, Claudia Seinbaum, dijo que la Procuraduría General de Justicia Capitalina, PGJ-CDMX, inició carpetas de investigación sobre los presuntos cobros de cuotas a empleados y otras irregularidades en dicha alcaldía. En ese sentido, indicó que se abrirá un Ministerio Público Especial en la Agencia 50 para recibir denuncias de los posibles afectados. Asimismo, la procuradora Ernestina Godoy dijo que citará a comparecer Manuel Negrete y a su asesor, Eduardo Ramírez Vallejo, pues ya tenían varias denuncias de que quitan parte del salario a los trabajadores de Coyoacán. Con información de Reforma y Proceso Foto y SAC, SQI, VLC, UAR, TOS, CUR o anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments